Aunque aún vive en mí, no puedo más, vivir sin ti, lejos de ti, voy a morir, lejos de ti, voy a morir, ay, cómo duele, vivir sin ti, lejos de ti, voy a morir, ay, cómo duele, vivir sin ti. Yeah, 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 I know you like it. Desde esa noche nunca más volví a reír, llevo dentro el castigo, tengo sed de ti, Parece que ahora has entendido, que te he perdido para siempre, como te digo que me enseñas a vivir, Si cada noche me muero de recordar tu gran amor, tu triste adiós, Ay, tu cariño, que aún vive en mí, no puedo más, vivir sin ti, lejos de ti, voy a morir, lejos de ti, voy a morir, Ay, cómo duele, vivir sin ti, lejos de ti, voy a morir, ay, cómo duele, vivir sin ti. Lejos de ti me he dado cuenta que nada tiene sentido, que mi vida es un calvario porque tú no estás conmigo, Es tan difícil querer darte un abrazo y no tenerte, yo quiera lo que yo no tengo por volver a verte. Y quiero solo escuchar tu voz, y mirarte solo un minuto más, lejos de ti, voy a morir, Ay, cómo duele, vivir sin ti, lejos de ti, voy a morir, ay, cómo duele, vivir sin ti.